¡Hola, mi querido estudiante! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Aquí está el teacher Elo in Elo Learning. Aquí estoy como es habitual, con mis pets, con mis mascotitas, the monster, the girl. ¡Ah, es un nuevo pet! ¡Es un nuevo pet! ¡Es una mujer! ¡Ah, my cow! ¡Dale hola! ¡Oh! ¡Hola, cow! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Y tú? ¡I'm fine! ¿Y tú? ¡Espero que estéis muy bien! Bueno, pues continuando con el tema de healthy, la salud, health, salud, healthy, saludable, pues vamos a ver en vivo objetos reales con los que diariamente mantenemos nuestro aseo corporal. Bueno, sin más preámbulo, decimos hello. Hello, cow. Hello. Hello. How are you? How are you? Oh, cow. Cow is hungry. Oh, this is my unicorn. Say hello. Hello. Good morning. Yes. And this one is the duck. Say hello, duck. Hey, say hello. Oh, cua, cua. Good. Bueno, let's start it. Empezamos. Toothbrush. Toothbrush. Brush your teeth. Brush your teeth. Yes. Tissue. Tissue. For your nose. For your nose. Tissue. Oh-ho, this one is shampoo. Shampoo. For your hair. For your hair. It's shampoo. Oh. Soap. Soap. For your hands. For your hands. Jabón para las manitas. For your hands. Muy importante. Very important wash your hands. At the moment. A mirrored. A mirrored. Un espejito. A mirrored. A comb. A comb. For your hair. For your hair. And a mirror. For your face. For your face. Okay. Okay. This is a brush. Brush for your hair. Brush for your hair. Mm-hmm. Mm-hmm. Toothpast. Toothpast. For your teeth. Brush your teeth. Brush your teeth. Mm-hmm. Mm-hmm. Very, very important. It's very, very important to avoid the dentists. Muy importante para evitar ir al dentista. Aunque al dentista hay que ir de vez en cuando. Pero si mantenemos nuestra boquita sana, a healthy mouth, es más probable que no tengamos que ir tantas veces. And at the moment... Oh. Globes. Globes. Guantes. Globes. Globes. To protect your hands. To protect your hands. Para proteger las manitas. And at the moment... Mm-hmm. This one is... Mm-hmm. Hydroalcoholic health. Que también se llama... Se llama... Higienic washings of hands. Higienic washing of hands. Un higienizador de las manos. Lo que llamamos el gel hidroalcohólico. Very, very important. Wash your hands. And clean your hands. Para tener las manitas protegidas y limpias. And the last one... A small mask. A small mask for your face. To protect the nose, the mouth. Y lo más importante... Para protegerte tú, protect yourself and the rest of the people. Y al resto de las personas. Bueno, pues hasta aquí esta sesión de hoy dedicada a la salud. Very, very important. Y os deseo, os deseo un buen, buen, buen lunes. Good Monday. Bye, bye, cow. Bye, bye. Bye, bye. Bye, unicorn. Bye, bye, unicorn. Bye, bye. See you soon. Bye, bye, duck. My small duck. Bye, 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 bye. Bye, bye, duck. Hug, hug, a kiss. Bye, students. Bye, bye.